Continuamos, miren, el mundo del seguro en la República Dominicana tiene una gran brecha que cerrar. El dominicano tiene que tomar conciencia de la importancia que es tener un seguro en cualquier bien que usted tenga, ya sea un vehículo o una casa, un apartamento, todo aquello que es asegurable. Es importante tenerlo bajo seguro porque por la protección que esto le puede brindar en casos fortuitos. Hemos visto como muchas instituciones o más bien muchos inmuebles en la República Dominicana pasan ciertos casos y bueno, se destruyen y al final los dueños no pueden conseguir una retribución. ¿Pero por qué? Porque no estaban asegurados. Pero hay otras cosas que tienden a alarmar con este tema. Por ejemplo, en República Dominicana nosotros tenemos más de dos millones de mostoritas circulando en las calles. Pero ustedes saben cuánto están o han adquirido seguros. De acuerdo a unas informaciones que estuvo ofreciendo un ejecutivo del banco de seguro, de la aseguradora del banco de reservas. Pero otro dato más alarmante es que solamente el 80% de las viviendas y de los edificios, de los condominios en República Dominicana está asegurado. O sea, corrijo, un 80% no está asegurado. Solamente un 20%. Ustedes saben lo que es, solamente en un país como República Dominicana se puede ver esto. Un 20% solamente tiene seguro, tiene sus propiedades aseguradas. Eso es falta. ¿Ustedes saben de qué? Entonces, hace falta una promoción coherente, una promoción que llegue por parte del Estado. Porque hay que invitar a los dominicanos, a los dueños de vehículos, a los dueños de motores, a los dueños. Y además el Intran debe presionar porque esa nueva ley de tránsito de la República Dominicana, la 63-17, obliga principalmente a los dueños de vehículos de que deben estar asegurados. Y si no están asegurados, pues bueno, andan ilegal en la calle. Y ahí tiene que venir el accionado de quién? De la DGC. Exacto. No es posible que más de 2 millones de motoristas que andan en la calle, solamente 300 mil, estén asegurados. Pero mire otro dato también, Ramón. Esto representa una carga para el Estado Dominicano. Porque dice un ejecutivo por parte de Seguro Ban Reserva, que el Estado Dominicano se gasta más de 50 millones de pesos todos los años. ¿Producto de qué? De todas las personas que tienen accidentes y que no tienen seguro. Que van a haber herido con tres. Y que llegan a los hospitales públicos. Entonces, ahí tiene el Estado Dominicano que asumirle gratuitamente todos los gastos que conllevan. O que podría pagarle una aseguradora en caso de que tenga un seguro. Pero lamentablemente no es así. Hay que hacer un llamado a las autoridades, al Intran que cumpla con su rol. Hay que crear una campaña. ¿Para qué? Para que el Estado tienta a concientizar a las personas de que hay que tenerle un seguro obligatoriamente. Principalmente a los motores, a los vehículos y a las casas también, a los inmuebles, a los bienes inmuebles. ¿Por qué no? Hay que tenerlo asegurado. Porque hemos visto como muchas casas se queman en la República Dominicana. Y lamentablemente no pueden recuperar absolutamente nada de todo lo que perdieron por no tener un seguro. Mire, Danilo, una de las personas más conocedoras del ramo del seguro de la República Dominicana es el señor Osiris Mota. Ah, ese me arrepentí. Es el director del seguro Banreserva. Una de las personas que toda su vida la ha dedicado al ramo del seguro. Toda su vida la ha dedicado a él. Y muy buena designación del presidente Danilo Medina en el año 2012, cuando nombró a Osiris Mota como director del seguro Banreserva. El hombre que más conoce de seguro aquí en este país es ese señor. Mire, aquí, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, hace falta un régimen de consecuencia. Si usted no tiene un seguro, si su vehículo no está protegido por una póliza de seguro, ese vehículo no debe circular. Pero ¿qué sucede? La gente de la DGC o Antigua AME no va a adivinar de que usted no tiene un seguro. No va a estar parando todos los vehículos que transitan en la vía pública. Porque sería un tremendo desastre para que usted le muestre el seguro, la licencia de conducir y también la copia de la matrícula. Entonces, ¿qué hay que hacer, señores? Ahí actúa lo que dijo Danilo de manera somera. Yo lo voy a profundizar un poco más. La Dirección General de Impuestos Internos. Aquel vehículo que no esté dotado de un seguro para circular, no se le debe pedir un marbete, un derecho a circulación. Debe cruzarse aquel conductor que va a renovar una licencia de conducir. La primera interrogante es, ¿usted tiene un vehículo a su nombre? Ah, sí, Danilo Paulino, yo tengo un seguro, un Toyota Carrier, tal año. Muy bien, perfecto. Déjeme ver una copia de esa matrícula del vehículo. La matrícula del seguro, míralo aquí. Déjeme ver, demuéstreme aquí el seguro de ese vehículo de motor. Ah, sí, míralo aquí está el día, no hay problema, vamos a renovar su licencia. Renovado. Ahora, si usted no tiene el seguro, cuando usted me traiga el marbete del seguro, venga, que vamos a hacer la renovación del derecho a conducir vehículos de motor. Ni siquiera hace falta eso, si se quiere, porque ya estamos en los tiempos de la TIC, de la tecnología de la información y la comunicación online. Usted se da cuenta que exista un enlace entre la Dirección General de Impuestos Internos y las empresas aseguradoras que existen en el país. Que ese enlace con un software que se puede diseñar al respecto, se compruebe cuando usted va a hacer la renovación del derecho a circulación del vehículo, si ese vehículo está protegido por una póliza de seguro. Usted lo sabe, Danilo, que un vehículo de motor, entiéndase, un minibú, un autobús, es más peligroso que cualquier arma de fuego. Así es. Porque un vehículo repleto de pasajeros, un autobús con capacidad para 54 personas, imagínese usted que ese vehículo en capacidad para transportar 57, 54 personas, tenga un accidente con otro vehículo de igual capacidad y que se encuentre con otro más vehículo. ¿Se pueden ver envueltas más de 100 personas? Así es. Entonces usted, por más guerrero que sea usted, usted amable de este evidente que me está diciendo, usted puede tener una UCI en su mano, usted puede quitar del medio 8, 10, 15 personas, pero un vehículo de motor puede cegarle la vida a no se sabe cuántas personas en un accidente de tránsito. Entonces, un gran peligro, un gran peligro. Y si ocurre eso, si ocurre lo peor, un accidente como el que yo estoy diciendo, pero esos vehículos están protegidos por una buena póliza de seguro, los daños que puedan causar pueden ser resarcidos someramente. Usted sabe lo penoso que es, Danilo, ver cómo un vehículo de motor, la patana muy exclusivamente, que abusan de su tamaño. Y que tienen muchas restricciones ahora mismo por parte del gobierno municipal, pero siguen transitando. Pero siguen transitando. Oiga, una patana, un conductor de una patana, un mozalbete, que la mayoría son mozalbete, ya no son los señores mayores que conducían un vehículo pesado, son mozalbete, muchachos que están acostumbrados a andar una pa' sola. En Carama, en parte de sus gomas, de su neumático, por una acera, y en primer lugar destruyen el dernaje pluvial. Lo destruyen. Las aceras. Las aceras destruyen, destruyen un poste del tendido eléctrico. Y se van, como Juan, por su casa. No responden a nada. Porque aquí no hay una autoridad, una DGC, que someta a esa persona a la justicia por daño a la propiedad pública. O sea, que destruyen la verja perimetral de una escuela, de un hospital. Y nadie responde por eso a obra pública y repara eso en el Ministerio de Educación. Todo eso debe ser compensado por un seguro que tenga ese vehículo de motor. Todo eso debe ser así. Entonces entiendo que el régimen de consecuencia para la ley, para la aplicación de la ley 126 de seguro de vehículo de motor, debe endurecerse. Debe endurecerse de manera tal que el que tenga un vehículo de motor piense como piensan en Estados Unidos. El seguro le sale más caro que el derecho a circulación del vehículo. Así es. Le sale mucho más caro. Los conductores en Estados Unidos y Europa no son más decentes que los dominicanos. Y usted va a Puerto Rico, aquí mismo, a media hora de aquí, República Dominicana, y si usted intenta cruzar una avenida, una calle, inmediatamente están todos los vehículos frenando, para detenerse. No porque sean caballerosos para que pase Danilo, pase Ramón García o usted, sino por el régimen de consecuencia de que si atropean a alguien, la póliza del seguro le sube enormemente, enormemente. Entonces, ¿por qué aquí no podemos hacer lo mismo? Primero, una fuente de recaudación de ingresos para el Estado Dominicano. Segundo, es una fuente de crecimiento de las empresas aseguradoras. Y tercero, que es lo mejor de todo, obliga al conductor a manejar con mucho más precaución, para que no se le encarezca el costo de conducir un vehículo de motor. Bien. Así es. Bueno, ¿le parece bien? Vamos a la pausa comercial. Y cuando regresemos, hablaremos de seguro, más de seguro, pero seguro de salud. ¡Gracias!